Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. La felicidad no es algo que pospones para el futuro, sino algo que diseñas para el presente. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima será de 1 grado bajo 0 y la máxima llegará a los 18 con un silo totalmente despejado. En Cochabamba, la mínima será de 4 grados y la máxima llegará a los 27 con un silo parcialmente nublado. En Santa Cruz, la mínima será de 13 grados y la máxima llegará a los 23 con un silo totalmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en otros puntos del país. En Potosí, la mínima será de 1 grado bajo 0 y la máxima llegará a los 18 con un silo mayormente despejado. En Oruro, la mínima será de 3 grados bajo 0 y la máxima alcanzará a los 21 con un silo totalmente despejado. En Chukisaca, la mínima será de 3 grados y la máxima llegará a los 16 con un silo parcialmente nublado. Ahora veamos en el resto del país. Por favor, acompáñenme a Zapando. La mínima será de 19 grados y la máxima llegará a los 35 con un silo mayormente despejado. En Beni, la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará a los 31. En Tarija, la mínima será de 7 grados y la máxima llegará a los 20. En ambos departamentos, el silo estará parcialmente nublado. Amigos, por favor recuerden que el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no majestad guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!